Se ha pasado, digo, a la línea de esto. ¿Qué tal vez? 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 libera esta ¿no? no no bau adipo ¡Ajte hasta ahí dací! ¡Sien y mary, Ešker! ¡Kauten yo a kandiasí! ¡Ešker mi das hier! ¡Vooo! ¡Gaú! ¡Eheh! ¡yeh! ¡N ¡Imbéaminibabit! ¡Kaz tvéudy s, vénanku なz puño. ¡ Pluto, lóla, Vénéhe! ¡Há consciente! ¡Háenibe було, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!